Hasta el corte preliminar del operativo de descacharización masiva efectuado este sábado en Comisarías del Sur de Mérida, arrojó como resultado más de 73 toneladas de potenciales criaderos de Mosco, informó el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Jorge Eduardo Mendoza Mésquita. El funcionario aseveró que esta cantidad, junto con las 880 desechadas el fin de semana pasado, suma un total de 953 toneladas, indicador de que la cultura de prevención de las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti avanza porque los yucatecos la han hecho suya. Ante esta respuesta, el gobierno del estado brinda total respaldo a la población para garantizar acciones de salud en beneficio de las familias de la entidad. Por eso, el trabajo desde el inicio de la administración ha sido constante y sin tregua contra el dengue y males afines, agregó el secretario. Por último, exhortó a los habitantes de las comisarías del norte de la capital a sacar oportunamente todos los recipientes que acumulan agua y a depositarlos en las esquinas. Y recordó que las labores en esa zona iniciarán a las 8 horas y concluirán en punto de las 15 horas. Los residuos serán depositados en los rellenos sanitarios de Susulá y Canacín. Notivision.